Bueno, como no, nuestro queridísimo amigo Enrique Basilla, que nos trae aquí esta fiesta de la cerveza alemana, como cuando hemos visitado Stubefe, que lo hace fenomenal, con auténtica cerveza alemana. Enrique Basilla, qué alegría volverlo a ver. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, muy bien. Aquí, otra vez liado con la cerveza. Un día como hoy, tan maravilloso, es ideal para vender cerveza. Y ahora estamos aquí en la Feria de la Cerveza de Ojen, tratando de hacer una transmisión de culturas alemana-española, sirviendo diferentes cervezas para que el pueblo de Ojen y también toda la costa se enteren de las buenas cervezas que hay en Alemania. Aquí hay muchos alemanes, además también en homenaje a todo el turista, a todas las personas alemanas que viven aquí, o que vienen de vacaciones, también en homenaje, va por ellos, ¿no? Correcto, correcto, lo hacemos por ellos también. ¿Puede hablar de las características de la cerveza alemana? Vamos a contar un poquito de esas características que tiene la cerveza alemana, porque sí que es verdad que yo cuando he bebido, a lo mejor, pues dos o tres cervezas, a lo mejor, pues no se me ha subido tanto a la cabeza como la cerveza de aquí. Bueno, dos o tres cervezas alemanas son bastante más fuertes que las normalitas que se venden aquí. Y claro, dos o tres cervezas ya estás un poco... Esa es la canción, que se me suba la cabeza. Y luego tenemos como primicia una cerveza de trigo, que es esta justamente. Esa es la cerveza de trigo, saludos el trigo, escucho yo. Salud. Luego la de trigo, es esta que es muy suave, ¿no? También tenemos las salchichas alemanas. Uy, eso habrá que probarlo ya mismo. Sí, sí. ¿Son de Bavaria? ¿De dónde vienen las salchichas? De Bavaria, sí. Vienen directamente de Múnich. ¿Y hay diferentes tipos? Hay una blanca y una oscura. Y luego tenemos la fricadellen, que son unas albóndigas muy especiales, también que se comen fría o caliente. Y bueno, después ya preparando, me imagino, el octubre fest, el que hacéis aquí, auténtico de Alemania, en Marbella. Eso en Marbella, en el Parque Nahueles, el 17, 18 y 19 de septiembre. Pues ahí estaremos, Enrique, muchas gracias, y a su salud.